Hola hola chicos, hoy les voy a traer un nuevo video, dos mazos bastante buenos para el pucheo en ladder que van a ser este mazo y el siguiente mazo de golem, van a ver ahorita a continuación los siguientes mazos jugándose para el uso del pescador, más que nada que luego lo piden bastante ya que es nueva carta y pues yo las tengo a bajo nivel todo mi deck, pueden ver 4 cartas al 10, 3 al 11 y 1 al 12 y estas las tengo prácticamente al 11 todas y estas 2 al 12 y esta al 10 obviamente entonces pues van a ver estos dos decks en función y pues creo que son bastante buenos para ustedes que acaban de desbloquear el pescador, espero que lo disfruten bastante y pues vamos con el video este vamos a jugar, a ver que se viene se vienen jugadores con cartas bastante altas, yo la verdad las tengo muy bajas de nivel muy muy bajas de nivel creo que hasta ese ariete va a pegar porque lo puse muy atrás, no, no pega perfecto pegan dos no solo uno, estuvo perfecto y una bolita de fuego que sacó nuestro rival que lo sacó más por compromiso que nada aquí lo jugué mal, quise quise jugar lo más inteligente pero no pude en sacar el don de verde pero pues se me olvida que no estamos al doble elixir, no, entonces esto se nos complica un poco como vieron sus cartas están super altas de nivel ocupamos pues habilidad como tal más que otra cosa ahí viene otra bolita de fuego ahí viene nuestro gigante perfecto perfecto no tengo enciclo y me va a meter la horda aquí no tengo enciclo mi bolita que bien hombre, excelente, excelente el push bien jugado, creo que ya se ganó esta partida como pueden ver es un mazo bastante fuerte y más que luego la gente se complica mucho en matar un chispitas en lugar de defender primero al gigante y pues eso es lo que pasa vieron casi tiro a la torre central vamos a jugar por las tres coronas nada más vamos a esperar su ariete exactamente con una bolita de nieve la hacemos listo y vamos a dejar que eso nos pegue no nos preocupa porque ya estamos en el x2 delixir y en el x2 ya somos incontrolables también vamos a dejar el monta bueno, si ya no lo podemos dejar o si está viniendo muy arriba este wey vamos a dejar el chispita solo si, está bien, está bien bien defendido así nos arruinó el push pero bueno lo dejamos hacer mucho daño todo fue mi culpa más que otra cosa teníamos la partida casi ganada y pues por mis tonterías la vamos a perder pero bueno vamos a dejar ese ariete que pase ay, ay, ay esa bolita de nieve fail esa bolita de nieve fail antes de que nos lo mate excelente excelente vamos a tirar nuestro gigante goblin viene su orden no, ya no tiene elixir ya se ganó bien jugado le voy a poner los deditos pero a lo mejor sienten que es bullying estuvo bien jugado como pueden ver tenía las cartas a muy muy alto nivel les iba a poner el battle log pero se los pongo al final el siguiente mazo es uno de golem golem leñador pescador lo demás es este para defensas y mucha salpicadura a ver como nos va este es el que menos he jugado pero siento que está bastante fuerte igual nos toca contra apu y este vamos a esperar a ver que nos tira porque podemos empezar con un golem pero es muy riesgoso y más que no tenemos perfecto lo tiro desde atrás pues vamos hacia atrás si sabe jugar me va a tirar algo por el lado izquierdo derecho de él pero como creo que no sabe o ha de tener torre infierno pues no le urge la presión vamos a poner un bebé dragón aquí bien jugado con su zap igual ahorita el golem va a pasar me va a quitar el daño de ese vamos a poner este tiene las cartas super altas de nivel si se pueden dar cuenta digo al menos el monta que ya el monta solo da una gran ventaja si puro monta las otras las tiene al once pero bueno vamos arriba en elixir quería sapear eso si lo voy a hacer un poquito tarde pero igual no me hizo daño nada más para que no empareje la batalla vamos a jalarlo para acá vamos a ver que nos tira supongo que un verdugo o algo por el estilo así es lo jalamos y nos dio el golpecito que queríamos pero bueno vamos a dejar ese verdugo en ese lado vamos a tirar un golem de una vez que creo que le llevamos el elixir en ventaja y viene el por dos en este momento entonces tenemos prácticamente todo controlado vamos a poner nuestro baby dragon un venenito para que se nos muera eso ahí perfecto nos regala un monta ese monta tuvo que haberlo jugado del otro lado va a tirarme aquí un tornado lo más probable y pues ya prácticamente está ganada la partida no tiene mucho que hacer esta persona ni modo apu bien jugado vamos a dejarlo de ese lado vieron el pescador su animación es súper épica lo bueno es que sea una legendaria con esa habilidad creo que el monta nos va a tirar la torre pero pues ya nos vamos por las tres muy mal ese príncipe se nos cambió ah no se nos cambió el lado muy bien muy bien vamos a poner el fisherman de este lado para jalarnos a este que nos está molestando tanto un venenito un zap y listo nos vamos con el príncipe oscuro otra vez un leñador que andamos con todo metiendo presión al cien perfecto ya nos defendió así vamos a tirar un bebé dragón vamos a tirar un fisherman aquí ya está prácticamente hecha la partida vamos a tirarle un dolem en medio ahorita que podamos híjoles creo que me lo va a mover con el tornado si no me lo mueve con el tornado es GG no lo movió ni modo acaba de perder su partido este jugador vamos a zapear todo esto y ya se ganó bien jugado compañero vamos a poner un baby dragon nada más por pura presión pero pues ya está ganado ya no tiene nada que hacer una disculpa se me cayó el programa con el que hago los videos y este va a haber un corte aquí se va a ver medio mal pero bueno y pues bueno aquí concluimos el video como ustedes pudieron ver pues fue este fueron bastante buenos ambos decks este no les traigo pues más decks ni nada porque creo que no es una carta que se vaya a utilizar mucho todavía este al menos no altas copas todavía siento que es una carta que requiere bastante nivel utilizarla a mi se me hace muy complicada todavía y eso que no estoy alto de copas entonces pues les traigo estos dos decks que yo sentí que eran los más fuertes que les podía traer y pues no perdíamos nada con ver este igual la armé otra de peca pero no me gustó nada entonces decidí no traérselos y pues si les gustó este video no olviden suscribirse darle like y pues activen la campanita para que sepan cuando hay nuevo video este voy a estar subiendo mucho más clash royale que cualquier otro juego pero también voy a estar incluyendo brawl stars y este a veces pubg pubg se me hace un poco complicado subirlo para ustedes porque pues una partida dura media hora entonces no sé en realidad que contenido les guste ver o no sé si prefieran directos o algo por el estilo este me gustaría que me lo hagan saber y pues no lo olviden este en la descripción les voy a dejar el link para el video del sorteo por si quieren participar se están sorteando cinco tarjetas y pues con esas cinco tarjetas podrán comprar lo que deseen en cualquier juego ya sea pubg free fire clash royale este brawl stars lo que ustedes gusten ya saben que las tarjetas de google play o itunes pues en cualquier cosa pues esto sería todo por el video muchas gracias cuídense chao